No puedo concluir la semana sin darles otro párrafo del mensaje que ayer comencé a hablar con ustedes de él, del escritor Fernando del Paso al recibir el premio José Emilio Pacheco a la Excelencia Literaria. Y les pido que por favor lo piensen. Dice así, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la dulciedad. Sé quién soy, sé quién fuiste y sé lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo. Pero conozco el olor de la corrupción. ¿A qué horas, cuándo permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia? ¿De qué nos sirve recoger ahí y allá premios y reconocimientos mientras nuestro país se desprestigia ante los ojos del mundo, mientras México se mexicaniza para estar de acuerdo con sus películas y las más negras de sus leyendas? Hasta aquí, amigos, el párrafo de Fernando del Paso. Espero que les haya dolido. Que descansen.